Cerca de las 2 y media de la tarde del sábado 20 de marzo, un hombre sin vida, maniatado y con el rostro envuelto en cinta, fue hallado en el kilómetro 14 en la carretera León Comanjilla. Fueron reportes a la cabina de emergencias los que alertaron a las autoridades sobre el cuerpo en la zona. La víctima de 25 años aproximadamente vestía pantalón de mezclilla y playera azul turquesa, tenis blancos, con cinta canela y un disparo en la frente. Al lugar, acudieron peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cadáver y ser llevado a la morgue y así iniciar las averiguaciones correspondientes. En la noche, cerca de las 8 y media, en la colonia Santa María del Granjeno, 3 personas fueron atacadas con arma de fuego, 2 hombres y una mujer embarazada. En este ataque, solo sobrevivió la mujer, quien fue identificada como Marta N. Vecinos de la calle Mar de Oman, casi esquina con Mar de Coral, fueron quienes reportaron a las autoridades que en un domicilio se escucharon detonaciones de arma de fuego. Una de las versiones apunta que las víctimas se encontraban dentro del domicilio cuando sujetos armados entraron y les dispararon. Una más indica que las 3 personas se encontraban afuera del inmueble cuando los sicarios atacaron. Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona mientras agentes periciales realizaban las primeras investigaciones para dar con los autores de este ataque y conocer los motivos. Y casi con dos horas de diferencia, otra muerte más se reportó en la ciudad, pues un sujeto murió en la colonia Los Ángeles luego de ser atacado con arma blanca en un puesto de tacos. De manera preliminar se dijo que el sujeto identificado como Emigrio Martínez, de 42 años, llegó al puesto sobre el bulevar Franco Villa, casi esquina con Vicente Baltierra, para cenar, cuando fue sorprendido presuntamente por dos hombres quienes lo apuñalaron en el abdomen con un objeto punzocortante. Testigos que desafortunadamente presenciaron el hecho llamaron al 911 para que atendieran al herido, pero cuando llegaron los paramédicos de bomberos informaron que el hombre había muerto. Familiares de la víctima mortal señalaron que tenía desacuerdos con sujetos quienes se presume lo siguieron hasta lograr su cometido. Preventivos iniciaron un operativo de búsqueda de los responsables, pero no lograron detenerlos, mientras que al fallecido se le colocó una manta azul. Pero los hechos delictivos no pararon ahí, pues la mañana del domingo 21 de marzo, el cuerpo de una mujer sin vida fue localizado en la colonia Fracciones de la Laborista. Ante el hallazgo, la cabina de emergencia recibió el reporte del cuerpo, por lo que elementos de la policía municipal acudieron a la zona e informaron que la mujer estaba encintada con huellas de tortura y herida de bala. La víctima de entre 25 y 30 años no fue identificada, informó para el sistema de noticias TV Libertad, con edición de Irma Valderas, Anaís Mireles.